Para ampliar la información económica, ya me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, buenas noches. Muy buenas noches, Valentina. Vamos a empezar en Francia con este tipo de noticias que a mí me encantan y es que están ultimando los detalles para el uso de taxis voladores durante los Olímpicos que ya están a la puerta. Sí, señora, el gobierno dio luz verde a la construcción de una pista de aterrizaje flotante en el río Sena para los ejemplares que se van a exhibir durante los Juegos Olímpicos de París. Después de meses de incertidumbre sobre si iban a dejar o no, finalmente se autorizó el uso de esta plataforma hasta el 31 de diciembre. Este sitio de aterrizaje flotará cerca de la estación de tren de Austerlitz en el sureste de París y los vuelos se van a limitar a dos por hora entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde y también novecientos como máximo durante este periodo. Estos taxis no han sido certificados por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, lo que significa que los operadores solamente van a poder ofrecer vuelos de demostración gratuitos durante los Juegos. Bueno, pues ojalá esta tecnología se expanda prontamente. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de inflación en Venezuela. Bueno, este país es un caso bien particular porque el Banco Central volvió a revelar datos recientemente después de años de no hacerlo. De hecho, había un grupo de economistas que hacía o que hace todavía este cálculo y que difiere un poco de lo que dice el Banco Central. En este caso, dice el Banco Central que la variación de los precios en los seis primeros meses fue del ocho coma nueve por ciento. El presidente Nicolás Maduro manifestó hace poco que la inflación mensual de junio, que fue del uno por ciento, es decir, junio frente a mayo, fue la más baja en treinta y nueve años. Expertos aseguran que la desaceleración se debe a la caída del precio del dólar que ha permitido contar con un bolívar más estable. Daniela, y también se conocieron esta semana datos de otros países de la región. Claro, entonces, para hacer una comparación entre ellos, tomamos la inflación acumulada durante el primer semestre, es decir, entre enero y junio de este año. Colombia sigue teniendo una de las variaciones más altas, debajo de Venezuela, está con poco más del cuatro por ciento, seguida de Bolivia, Chile y México. En este último país, el subgobernador, uno de los subgobernadores del Banco Central, aseguró que la situación es muy preocupante, porque si tomamos la inflación anual, es decir, junio versus junio del año pasado, sí se está acelerando, lleva varios meses acelerándose en este país. Bueno, Daniela, yo sé que usted no es muy consumidora de café, como lo somos otros en esta redacción, pero vamos a hablar justamente de una de las variedades más comercializadas del mundo, que marcó récord histórico. Claro, aclarar que yo no podría reconocer entre estas dos variedades, pero seguramente ustedes sí lo van a reconocer. Estas dos variedades más importantes de café son arábica y robusta. El mayor productor de esta segunda es Vietnam, que ha reducido sus cosechas en medio de su peor sequía en casi una década. Pues este grano de robusta se ha encarecido este año en un 63 por ciento, cerró este martes en récord histórico, cuatro mil seiscientos sesenta y siete dólares por tonelada métrica en el mercado de futuro de Londres. En dos mil veintitrés ya esos precios habían subido en un 58 por ciento. La razón cuál es? Pues a la menor producción en Vietnam. Se suma que pese a los precios más altos, la demanda de robusta ha ido creciendo a medida que los tostadores cambian el arábica, que es de una mejor calidad, por un grano más barato que normalmente se usa para hacer café instantáneo. La oportunidad en este caso está para Brasil, que normalmente produce arábica, pero que está ampliando sus cosechas de la otra variedad para poder atender esta demanda. Bueno, vamos a cambiar de tema. Los pesos pesados de la economía de Estados Unidos rindieron cuentas ante el Congreso. Lo hicieron la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cumplieron esta cita con el legislativo, el primero en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara y el segundo en el Comité Bancario del Senado. Esta vez se concentraron en dos temas. Por un lado, el estado de salud del presidente Joe Biden, sobre el que Janet Yellen no quiso pronunciarse en profundidad. Dijo que su tema es la economía. Powell, por su parte, habló sobre las tasas de interés que siguen en máximos de dos décadas y que tienen al mercado en ascoas esperando cuándo van a bajar esas tasas. Con las elecciones presidenciales como telón de fondo, esa fecha sigue siendo bastante incierta, a pesar de los avances que ha habido en la inflación hacia esa meta del 2% anual. Hoy voy a tratar de evitar enviar señales específicas sobre en qué momento se reducirán las tasas, porque va a depender de los datos. También importa lo que está sucediendo en el mercado laboral, aunque también hemos dicho que si el mercado laboral se debilita inesperadamente, eso podría ser un caso para relajar la política. Daniela, indicadores económicos de la jornada. Cada palabra que dice el presidente de la Fed es muy importante para el mercado, así que estas declaraciones hicieron que Wall Street cerrará mixto, apegados a la esperanza de que en algún momento del año van a bajar esas tasas. Esta semana también se conocen datos sobre inflación, incluido el índice de precios al consumidor el jueves y el índice de precios al productor el viernes. Las bolsas europeas cayeron por tercera sesión consecutiva, lastradas por la debilidad del mercado francés, ante la persistencia de las incertidumbres políticas, mientras también están analizando estas declaraciones del presidente de la Fed. Y en América Latina, la bolsa mexicana ganó casi un 1% para sumar dos sesiones al alzas y cerrar en su mayor nivel desde el 6 de junio pasado, aunque sí acumula una pérdida del 7% en lo que va del año. Pues Daniela, a usted muchas gracias por esta ampliación económica. Acá nos vemos en una próxima. Claro que sí, nosotros vamos a continuar en Directo América con Directo A. Música.